muy bien vamos a empezar esta parte donde nos quedamos en la mañana vamos a continuar ahora bien a ver dice tres turistas realizaron una excursión a pie el primero recorrió diez punto dos kilómetros el segundo treinta punto un kilómetros y el tercero veintitrés punto cinco kilómetros qué distancia total han recorrido entre los tres pues es muy fácil lo único que hay que hacer es sumar todas las cantidades así que a sumar diez punto dos más treinta punto uno más veintitrés punto cinco a sumar sesenta y tres punto ocho sesenta y tres punto ocho no pues sesenta y tres punto ocho kilómetros muy bien el segundo también era de sumas así que lo dejé los datos ahí y ya dejé el ejemplo tienes un minuto cópialo o tómale foto como gustes pero hazlo en este momento por favor carlos y el segundo también es un minuto ese itting un minuto ya está Carlos voy a mover el de acá arriba y lo voy a borrar ya está, imagino que ya está el de arriba ¿no? ¿sí? muy bien el 7 lo dejo y el ejemplo, vamos al 8 lee el problema 8 por favor Carlos para poder confeccionar 4 trajes distintos un sastre necesita en total 11.25 metros de tela 2.8 metros para el segundo 2.2 metros para el tercero y 2.5 metros para el cuarto ¿cuántos metros de tela necesita para el primer viaje? traje muy bien entonces tenemos que hacer lo siguiente gracias Carlos vamos a revisarlo muy bien entonces simplemente hacemos lo siguiente vamos a ir reduciendo factores ¿ya? vamos a colocar los datos de esta manera vamos a colocar aquí el total el total va a ser igual a qué va a ser igual a los trajes voy a poner traje 1 más traje 2 y traje 4 muy bien ahora vamos a sacar los datos bien el sastre necesita en total 11.25 metros de tela vamos a ir separando de la siguiente manera 11.25 va a ser igual a qué al traje 1 traje 1 lo puse al revés perdón traje 1 más los datos que el problema me brindan 2.8 más 2.2 más 2.5 ahora bien aquí voy a empezar a retirar cantidades bien los 11.25 van a ser igual a qué al traje 1 más sumemos cantidades 2.2 más 2.5 cuánto me da eso 2.2 más 2.5 sumemos los tres juntos mejor dicho 2.8 más 2.2 más 2.5 mejor así 7.5 correcto 7.5 muy bien y a partir de aquí hacemos una ecuación el traje 1 va a ser igual a qué a la resta de 11.25 con 7.5 listo resten eso resta eso por favor y es la respuesta final 11.25 menos 7.5 3.75 listo gracias Carlos cuánto metro necesita para el primer traje necesita 3.75 sigamos chicos sigamos mejor dicho la costumbre vamos Carlos voy a acomodar esto y lo demás lo vamos a resolver escribe una expresión verbal para cada expresión algebraica 3x más 10 cómo podemos pasar esto de forma verbal no es solamente 3x más 10 no no vayas a pensar que es así el triple de un número aumentado continúa el triple de un número aumentado en 10 bien siguiente el siguiente es muy parecido al anterior muy muy parecido vamos bien Carlos vamos bien el siguiente es muy muy parecido es muy muy parecido nada no está fácil 6x el set estuplo de qué el set el set estuplo de qué y acá es el triple de un número eso alguien llegó el set estuplo de un número qué más qué sigue nada uy qué pasó es 650 ese te falta Carlos disminuido disminuido en 10 es igual a 650 ahora sí es igual a 650 ahora sí está correcto vamos al siguiente de acá te ayudo yo esto es un poquito más complicado tenemos un 2 el 2 indica mitad de una cantidad la mitad de qué de un número aumentado en 2 es igual a 12 es igual a 12 es igual a 12 siguiente x con x más 1 qué hago aquí la suma de dos números consecutivos cuánto es es igual a 55 bien eso sí eso sí está bien el último esto lo hago yo la suma la suma de dos números pares consecutivos es igual a 126 listo muy bien copia eso y vamos a la siguiente página vamos a avanzar tres páginas ya vamos una ya nos falta ya cada vez falta menos para concluir los libros una pregunta cómo van en sus otros qué libros tienen aparte de matemática también tienen comunicación ¿verdad? en el libro de comunicación sí ¿y cómo van? ¿ya acabaron también? ¿o les falta poquito? todavía falta profesor bueno hay que avanzar bien chicos sigamos vamos a la siguiente página continuemos acá viene expresiones algebraicas dice evalúa las siguientes expresiones las dos primeras las vamos a hacer las dos segundas son un poquito más largas así que lo dejé de ejemplo vamos a ver aquí las primeras dice p de x es igual a x al cuadrado más 2x más 1 si x es igual a 3 a empezar este es más fácil como x vale 3 todos los valores los reemplazo por 3 me queda la siguiente expresión 3 más 2 por 3 más 1 esto va al cuadrado recordemos que x vale x vale 3 ahora 3 al cuadrado 9 más 2 por 3 6 más 1 9 más 6 más 1 ¿cuánto me da eso? ¿cuánto sale la suma? 16 muy bien siguiente 5x al cuadrado menos 10x más 12 si x es menos 1 así que a reemplazar valores esto queda de la siguiente manera 5 va a quedar así 5 por menos 1 menos 10 por menos 1 más 12 ese es el menos 1 el primer menos 1 va al cuadrado muy bien menos 1 al cuadrado ¿cuánto es? menos 1 solamente 1 menos por menos es más queda 1 5 por 1 más 10 más más a ver 10 por menos 1 sería sigue siendo 10 nada más más 12 5 por 1 5 más 10 más 12 sumen esto y se acabó ¿cuánto me da esto? ¿cuánto da esto? 27 bien y se acabó chicos nada más continuemos a ver copien eso y copien los ejemplos tienen un minuto rapidito por favor y avanzamos ya está listo chicos muy bien sigamos lo de arriba lo voy a borrar chicos lo tengo que borrar ya continuemos vamos a ver el problema 12 léelo por favor Fabiana un comerciante compró dos tipos de coca de cocoa 125 coma 75 kilogramos de uno y 220 coma 6 kilogramos de otro luego los mezcló para realizar dos ventas en la primera venta vendió 84.25 kilogramos y en la segunda 119.725 kilogramos después de la venta cuántos kilogramos quedaron muy bien gracias Fabiana veamos los cálculos primero vamos a ver cuánta cocoa se ha comprado se ha comprado 125 punto 75 más 220 punto 6 me falta cifra agrego cero bien chicos sumen esto por favor cuánto sale esta suma rapidito por favor 345 punto cuánto 35 35 punto 35 gracias ahora vamos a ver cuánto se vendió en total la venta fue de 119 punto 725 más la otra venta de 84 punto 25 y 0 sumen esto también por favor 203 punto 925 gracias bien ahora hay que calcular cuánto nos queda hay que hay que sacar las diferencias arrestar las cantidades los resultados hallados 346 punto a ver mejor mejor empiezo con el de arriba que tiene más cifras a ver con cuál no está bien 346 punto 35 me falta cifras agrego 0 menos 203 punto 975 resten eso y me dan la respuesta 142 185 385 gracias ahí termina el problema cuántos quedaron quedaron vamos a vamos a responder la pregunta mejor ya está, ahora sí sigamos Carlos, lee el problema de Marcos por favor Marcos le cobra a cada turista que guía 10.5 soles si al comenzar el día tenía 52.5 soles y luego a 29 personas y aprovechó en pagar con el dinero recaudado una deuda de 1.45.8 soles ¿Cuánto dinero le quedó? Muy bien Muy bien, muchas gracias vamos a revisar este problema Muy bien, vamos a calcular primero cuánto es que ha ganado por por guiar a los turistas si él cobra 10.5 y son 29 turistas hay que multiplicar, multipliquen esto por favor 304.5 304.5 wow, que bien listo ahora esos 304.5 lo voy a sumar con lo que tenía en un principio tenía 52.5 sumen esto 357 357 357 muy bien muy bien chicos ahora bien le voy a bajar el brillo en algún momento por favor me voy a ver los ojos ahí como como le bajo el brillo a una laptop chicos quien sabe no me acuerdo la verdad presiona la tecla del brillo acá hay un acceso directo si tienes razón voy a bajar un poco gracias Carlos muy bien ahora vamos a ver la última parte del problema ya con esto acabamos esta parte cuánto le queda al final si nuestro amigo Marcos tiene 357 y ha pagado una deuda de 145.8 punto cero menos 145.8 muy bien restemos resten esto y se acabó el problema 211.2 punto 2 no y se acabó chicos copian eso por favor y vamos a la última página ya con eso terminamos ya ya muy bien Carlos tú también ya acabaste sí no creo que sí crees que sí última página ya con esto terminamos ay no mandé captura ay menos mal que todavía no borro los no borro los procesos voy a mandar una captura de grupo me había olvidado ¿dónde están? aquí ah lo había olvidado a ver sexto grado ¿no? aquí están vamos a ponerle de título problemas ¿ya? sigamos a ver Fabiana lea el problema catorce por favor si al doble de la edad de Moisés se le quitara diecisiete años resultaría lo que falta para cumplir cuarenta años ¿cuántos tendrán Moisés muy bien ¿cuántos tendrán Moisés en cinco años? gracias Fabiana vamos a ver el problema es una ecuación armemos la ecuación a ver el doble de la edad de Moisés ¿cómo se representa eso? con dos ¿dos qué? ¿sabemos la edad de Moisés? no doce x le quitamos diecisiete ¿qué pongo ahora? estoy quitando cantidades fácil vamos ustedes pueden le quito diecisiete estoy restando cantidad menos diecisiete resulta igual lo que le falta para cumplir cuarenta años cuarenta menos ¿cuánto le falta para cumplir cuarenta? ¿lo sabemos? ¿sabemos cuánto le falta para cumplir cuarenta? no obvio no x ahora sí ya está la ecuación lista a empezar doce x el x negativo pasa con positivo es igual a cuarenta el diecisiete negativo pasa con positivo trece cincuenta y siete es igual a cincuenta y siete sale diecinueve muy bien ya lo dividiste que rápido x igual diecinueve muy bien ahora la pregunta si nuestro amigo moisés tiene diecinueve años ¿qué edad tendrá dentro de cinco años? ¿qué edad tendrá? chicos es una pregunta fácil veinticuatro ¿cuánto? repite sin miedo veinticuatro correcto diecinueve más cinco igual veinticuatro nada más siguiente Carlos lee el problema quince al sumar tres números naturales consecutivos se obtiene setenta y cinco calcula el número intermedio muy bien tres consecutivos entonces esto va de la siguiente manera conocemos el primer consecutivo sí o no ¿qué dicen? ¿conocemos el primer consecutivo sí o no chicos? es fácil ¿sabemos cuál es el primer número de los tres? no obvio no lo sabemos el problema no dice nada x x más el consecutivo de x ¿qué sigue de x x más uno? ese es ese es el primer consecutivo ahora necesito el segundo consecutivo ¿qué pongo aquí? x x más uno ¿qué sigue? ¿cómo? x x x g son consecutivos ¿cómo? ¿repite? casi le das x más 2 son consecutivos 1, 2, 3, 4 va subiendo esos son consecutivos ¿a cuánto va a ser igual según dice el problema? ¿a cuánto va a ser igual? 75 eso 75 ahora bien x más x más x ¿cuánto es eso? 3x es igual a 3x es igual ¿a qué? a 75 muy bien 75 1 más 2 3 3 positivo ¿el 3 que es positivo ¿con qué pasa? la resta muy bien menos 3 3x igual 72 24 muy bien x vale 24 ¿no? muy bien entonces ¿qué nos faltaría? muy bien el primer número es 24 hay que hallar los tres números son tres números consecutivos x es igual a 24 que sigue de 24 que sigue de 24 25 claro ¿y el último? 26 26 ¿cuál es el número intermedio? ¿cuál es el intermedio? ¿no tiene? ¿cómo va, Fabiana? 25 claro 25 pues ahí está en medio justo en medio ay si te mando si lo mando a jugar fútbol o boli se pierden por lo que veo no veo noción espacial aquí ¿eh? vamos muy bien muy bien chicos sigamos problema 16 léelo Fabiana a los 10 a los 26 años Magali tuvo hijos gemelos si hoy las tres edades sumas suman 53 años ¿qué edad tienen los gemelos y la madre? muy bien vamos a poner aquí lo siguiente si si tuvo tuvo gemelos las tres edades suman 53 muy bien vamos a hacer lo siguiente vamos a usar en este caso otra una variable un poquito diferente ¿ya? la variable va a ser G ¿y por qué G? G de gemelos ¿ya? G más G bien más la edad de la madre junto con sus gemelos más G más 26 la mamá los tuvo los 26 años todo esto ¿cuánto da? según el problema 53 correcto G más G más G ¿cuánto me da eso? 3G 3G más 26 igual 53 a partir de aquí es fácil 3G es igual a 53 menos 26 ¿cuánto da eso? 27 muy bien 27 ahora el 3 divide 9 G vale 9 ya hicimos la ecuación nos falta solo responder la pregunta a ver ¿qué edad tienen los gemelos y la madre? actualmente no no queda los tuvo sino actualmente muy bien entonces tenemos lo siguiente aquí tenemos que la madre tuvo a los gemelos a los 26 años más el valor de G que lo acabo de hallar que es 9 ¿qué edad tiene la mamá? ¿qué edad tiene la mamá? sume eso 35 la mamá tiene 35 ¿qué edad tienen los gemelos? y los gemelos ¿qué edad tienen? fácil los gemelos 9 muy bien y la mamá 35 último problema el de arriba lo voy a borrar chicos y como se acabamos Carlos lee el último problema calcula la edad de Olga si al restarle 8 años a su edad se obtiene el triple de la dicha edad disminuida en 52 muy bien problema fácil la edad de Olga no lo sabemos X ¿qué más? dice al restarle 8 ¿qué hago? ¿qué hago aquí? al restarle 8 chicos vamos sin miedo menos 8 el lunes el lunes tiene el examen ¿qué examen van a dar? es igual a que se obtiene el triple de dicha edad ¿cómo? 3 3x 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 disminuido ¿en cuánto? menos 52 menos 52 tienen dos minutos hagan ustedes solos el problema y denme el resultado si les gusta pueden rellenar mi pantalla si desean no hay problema tienen dos minutos es una ecuación fácil vamos vamos ustedes pueden no más chicos la hora acaba a la 1 y 50 son las 1 y 44 resuelvalo vamos y denme el resultado solo quiero el resultado nada más a ver 8 ah claro está bien 52 8 ah ya 40 ya ya sé ya listo ya lo tengo ya lo tengo lo voy a anotar antes que se me olvide ya listo listo chicos ya ¿acabaron? uy ¿qué pasó? hagamos algo simpático aquel que lo resuelve no da examen final y pasa daño automáticamente ahora sí ahora sí nos vemos motivados ahora sí vamos bien creo que sí quieren dar examen bien chicos a ver ¿qué pasó? debo decir que esperaba un poco más ¿ah? a ver variables izquierdas enteros derecha bien x vamos a hacer acá este x está aquí el 3x que es positivo ¿con qué pasa chicos? negativo menos 3x es igual a qué vamos a ver aquí este este 8 que es negativo el 52 ya claro sería 52 menos 8 ay perdón me equivoqué de botón 52 menos 8 menos 8 a ver ¿por qué no? me dirán ¿por qué acá le puse el menos 8 sigue igual? porque el 52 lo he invertido para que los números salgan positivos si no va a salir va a salir con negativo pero sigue siendo lo mismo ahora x menos 3x ¿cuánto es? ¿cuánto es? x menos 3x ¿ya? 12x 52 es igual a 44 ¿cuánto vale x? 22 eso es lo que tenían que hacer ¿ya ven? a ver Olga tiene 22 hasta ahí hasta ahí nos quedamos ¿alguna pregunta? ¿qué no? ¿qué es lo que